¡Hola, hola! ¡Lectores voladores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo mi ursí murciélago de Planeta Mamilario. Seguramente hay algo que tú conoces desde muy pequeño y que sin miedo a equivocarme podría decirte que usas todos los días. ¿Sabes qué es? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el papel! ¡Y aunque actualmente la tecnología y el uso de dispositivos electrónicos hacen que se reduzca el uso del papel, lo cierto es que es uno de los mejores inventos de la humanidad. Antes del año 3000 a.C. los egipcios escribían sobre el papiro, que fabricaban con la planta Ciperus papirus, que crecía a las orillas del río Nilo. Más adelante la cultura grecorromana popularizó el pergamino, que eran pieles de becerro, oveja, cabra o carnero, que se preparaban para recibir la tinta. Y fue hasta el siglo II a.C. que los chinos de la dinastía Han Oriental inventaron el papel a base de residuos de tela, fibra de arroz y cáñamo. Actualmente el papel proviene de la pulpa de celulosa, que se obtiene de triturar finamente la madera de árboles como el pino y el eucalipto principalmente, para obtener finas fibras. La pulpa de celulosa se mezcla con grandes cantidades de agua y se pasa por un colador. Después viene el encolado, donde se le agregan sustancias como gomas o resinas, para que unan a las fibras de celulosa. Posteriormente se le añaden las cargas, que son polvos minerales para rellenar los espacios entre las fibras y que el papel parezca más liso y uniforme. Entre menos carga se le agregue, el papel será de mayor calidad. Por último se añaden los pigmentos o colorantes. Finalmente la mezcla se pasa por una máquina, que consiste de algunas mallas metálicas, después pasan por una prensa y ya formada la hoja, pasa a los secadores, donde estará listo el papel. ¿Sabías que para fabricar un kilo de papel se necesitan más de 100 litros de agua? Y que cada año se talan más de 4 mil millones de árboles para producir el papel que necesitan los humanitos. Así que recuerda no malgastarlo, reutilizarlo, reciclarlo y apreciar este fabuloso invento de los humanitos. Yo soy mi Ursi Murciélago y te espero en otra cápsula más de Planeta Mamilario. ¡Woohoo!